Sean bienvenidos a un gameplay de Mario and Rabbids Kingdom Battle. Yo soy Asher y me acompaña Earth. ¿Cómo están, amiguitos? Aquí, feliz porque vamos a jugar Donkey Kong Adventure. ¿Lo ponemos en español? Sí. Lo ponemos en español. O en francais. Es tu idioma, no lo niegues. Tierra. No lo niego, pero en Rabbids les quedó bonito porque hacen ahí como medio tropicalización con people. Son medio changal y medio mexa. Si la palabra changal no está incluida, la neta me va a enojar, Tierra. No, no está. Mira, vamos a jugar Donkey Kong Adventure, que es un modo por separado de la historia principal. Pero no es standalone, ¿verdad? No, tienes que tener. Pero también dirigida por David Soliani. Por David Soliani y con música de nuestro querido amigo. Ah, tú ya le sacaste todo. Casi todo. O sea, me falta ahí. O sea, ya le avancé para que... Órale, ¿y viene Banjo-Kazooie? ¿O por qué está el jigsaw? Ahorita les enseñamos... El jigsaw. Mira, uf, el loading está bien chido porque son como caricatura. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho el tamaño, las proporciones de Donkey Kong en este juego. Sí. Que no son las oficiales, güey. No, como que más bien lo adaptaron como a esta cuadrícula. Mira, aquí la podemos ver. La historia se trata... Mira, te voy a platicar con spoilers. La historia se trata de que empiezan que Rabbit Peach y sus amigos regresan al castillo de Peach. Ajá. Y encuentran al Donkey Kong, al Rabbit, jugueteando con la lavadora mágica. Y terminan en este mundito Donkey Kong Gal. Ah, chis. Y, pues, llegas con... La única que es transportada a este universo es Rabbit Peach. Ok. Y encuentra... Luego, luego encuentra a Donkey y a Cranky Rabbit y hacen equipillo para... Pero este es el mundo de Donkey, nada más. Sí, es un mundo stand-alone. No este... Por ejemplo... Ah, qué bueno. Te voy a enseñar. Mira, ahorita estamos aquí. Este es el laboratorio. Y aquí vamos. Ajá. Tal y como en el otro modo tienes a tus personajes. Rabbit Peach aquí empieza desde cero. O sea, es un... Qué chido. No empieza con las habilidades que ya tenías. O sea, no empieza tan mamada como ya la tenías. Exacto. Y le informo... Mira, lo mismo... Son las mismas habilidades... Claro, tienen habilidades diferentes. O sea, Cranky, Rabbit Cranky y Donkey tienen habilidades diferentes a todos los otros personajes. Ajá. Tienen los mismos árboles de habilidades que, de hecho... Mira, vamos a darle... No, autocompletar no. Mira, ya... Se tiene varias... Ahorita las vamos a ver en batalla. Y con Rabbit Peach tienes que subir, obviamente, otra vez el... El árbol de habilidades. Son las mismas habilidades, pero tienes que... Empiezas desde cero. Vamos a subirle a este. Nomás pa' qué. Eh, ruquillo. Está bien chido, Cranky. Está bien chido, Rabbit Cranky. De hecho, está medio... Está medio OP. ¿Eh? Ahorita... ¿De mamado, de...? Sí, está muy mamado. Ya, eso ya lo vimos. Y las armas. Uf, Donkey tiene puros. Platanillos, güey. Sí, que si estuviera Lex, pues ya hubiera dicho... Ya hubiera albureado. Tiene un jaldó. Mira. Tiene un jaldó. El pájaro. El verdadero pájaro. ¿Verdad? Por ejemplo, Lex ya te hubiera dicho algo respecto al pájaro de abajo. O a la salchicha. O al teléfono rojo, güey. Sí, las armas... La arma de Donkey funciona. Qué chingón, güey. Está bien chido. Funciona como... Carpa Diem. O sea, ¿ubicas que estos mames ni siquiera a Nintendo o a Rare se les ocurrió? No, esto es muy Soleán y Ubisoft. Y la secundaria es este... Obviamente es un stomp. O sea, pegas con plátano. Pegas con plátano. Es como un boomerang, de hecho. Mira. Y luego tenemos a Rabbit Pitch. No mames que trae a él. Rabbit Pitch, sus armas también son otra vez nuevas, pero tiene cosas temáticas del mundo de Donkey Kong. Empiezas con este, este... No, no. Con un tiburoncín megalodón. Está mega chingón. Mira, megalodón. El regreso. Y luego empiezas a sacar, este... ¿Dónde está? Ya se me perdió. Ya se me antojó otra vez jugar a esta madre. ¿Qué está? Mira, traes a Rambi. A Rambi. Y en la secundaria tienes otro homenaje que es al pez espada. A Engarth. Y el último es un tiburón... Tibur... Tibur... Tiburutón martillo. Que este no lo he comprado. Ah, mira, ya puedo comprarlo. Tiburutón. Lo vamos a equipar. Sí. O sea, ¿el viejito trae esas madres? No, esta es la de... Las de Rabbit Pitch. Y el viejito lo que hace es que su bastón... Mira. Esa es la que se ve la animación. El bastón se abre y es como una ballesta. Oh, gran viejo. Y tiene este... Mira, tiene... Bueno, los vampirines son... Está precioso esto, ¿eh? El arte está de no mames. Tiranosaurio Rex, unos lentes... Y fíjate que para decir eso de los Rabbids ya es decir mucho. Yo digo... Yo sé que son diseños de... ¿De Juvie? De... No, pues de Ansel. Esta tiene la doradita. De Michelle. Tiene un avioncini. Y en la secundaria se avienta este... Yo le digo que son huevos, pero es barrilín. Y tiene, mira, tiene unas batitas, un balón de fútbol americano. Qué chingón, güey. El pandita. ¡Uf! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Un barril de gasolina. Y listo. Entonces... A ver, quiero verlos en acción. Te va a enseñar el mundín. Mira, lo de los rompecabezas es para... Pero no mames, parece ser todo un juego nuevo, güey. Es un juego nuevo, pero está cortillo. O sea, sí, no es... O sea, no es muy grande. Las piezas del rompecabezas son las... ¿Por qué me emocionas, Tierra? O sea, no es una... O sea, no es completo como el otro. Sí, son tres jefes o cuatro jefes. Y este... Vamos... Es que para no enseñar mucho spoiler, nos metemos en la lavadora. La lavadora. Ahí puedes ir a los niveles. ¿Al que quieras? Al que quieras. Tiene lo mismo de que te califican de en cuántos turnos terminaste. Laguna Platanera, ¿no? Lex está ahorita revolcándose. No, Lex está en su... Tiene mundito de arrecife. Le encanta sentarse a reírse viendo nuestros videos. Celvita está bien chido. Y tiene una mazmorra que es el final del juego. Ah, gran spoiler, Tierra. Pero todos sabían que el malo era este... Era este conejote. Y también tiene challenges, como en el otro. Y bajo el agua tiene rolas así de... Las rolas son las típicas de Donkey Kong, pero arregladas ahí por tu tío Kirk. Mira, vamos a ir a... Es que Kirchhoff... Kirchhoff también tiene una magia chingón. Vamos a enseñar algo muy náutico. Algo muy náutico. Entonces vamos acá... Uf, ese. Aquí, mira. Desde el uno. El que tú quieras. Aquí. Que cada zona tiene las piedras de rompecabezas y tiene como diversos puzzles como en el anterior. Aunque no están... Se me hicieron más fáciles. O sea, esto ya... Esto se te hace más fácil que el... Es que como ya trae uno en la maña, ya este... O sea, como que no hay algo nuevo, sino que siguen siendo como el mismo tipo de puzzles que este... Pero no mames. O sea, la neta es que... Ven lo que se convirtió Mario en Rabbids, cabrón. O sea, ve neta el resultado, güey. No me sorprendería que saliera otra expansión, güey. Yo creo que va a salir una expansión con Wario y Wally. Yo sigo creyendo que va a pasar eso. O tú no crees que salga el 2. O tal vez hacen el 2. Uf. Estos ya son los niveles. Ajá. Que son este... ¿Y por qué no te lo empezó? Porque ya lo pasamos. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar desde la lavadora a un este... Oh, guay. Pero para regresar es con X. Y de aquí nos vamos... No, hay que regresarnos. Déjame ver. Hay unos cañoncitos con el X. Con el X, ¿no? ¿Cuartel general? No, me meten... Es que es el HQ, pero es el de... Hay unos barrilitos con los que uno regresa. ¿Tijeras? No, no. Tijeras barrilo. Uf. Es que ves esas playitas. Te extraño este juego, güey. Recuerdo que me la pasé poca madre. A mí lo que me gusta es que muchos de los barquitos se parecen mucho a lo que hicieron en Tropical Freeze. Sí, no. Si hay alguien que es Nintendo fan, se me hace que es Soliani, ¿eh? Sí, que lo vimos en E3. Vea, tiene ahí... Los retos están fáciles. Sí, se ve que es buena onda, ¿eh? Se ve que es buena onda tu tío. Mira aquí. Ya no nos dejó regresar. Regresamos mejor. Ah, es que en España... A la Tolón. Al ir a la Tolón. ¿Cómo que la Tolón? A Tolón es el... Cuando se te acomoda aquello. No, no. Es este... Es una Tolón. Es aquí la torrecita. Vamos a enseñar algunos... Algunos stages medio... No difíciles, pero... Pero ya me ha sido. Sí, pero tengo que entrar desde acá. Mira, vamos a enseñar. Esto está bueno. Quiero jugar a la corte del suministro. Pero sí, en cuanto a mecánicas nuevas, o sea, no hay... O sea, sí hay en todos los personajes. Los enemigos tienen algunas mecánicas nuevas como esta, donde vamos a ver a unos conejotes que tienen que llegar a una zona y tú los tienes que detener. Pero también hay como... En el juego normal había unos donde tú llegas a esa zona. O sea, son como... A mí lo que más me gustaba de este juego era el... Cuando tenías activado el a dónde vas a ir. No mames, tierra. Ese se ve que es un bronconón. Mira, aquí el chiste es... A los gordotes tengo que detenerlos, de que no lleguen a... No mames, están cerquísimas, güey. Sí, pero... Por eso te dan habilidades. Por ejemplo, las habilidades de Donkey... Tienen una habilidad donde hace que todos... Lo que está cerca... Mira. Donkey. Todo lo que está cerca... Lo atrae. Y también Donkey lo que hace... Mira. El truco con Donkey es llegar... Agarrar a tu tío. Ajá, que él te salta. Entonces, ves. Llegas, paras aquí a Donkey. Luego... Ah, y esos saltos supongo que son exclusivos de Donkey. Donkey puede aventar cualquier cosa. Entonces, agarré a Cranky Rabbit. Voy a llegar aquí. Lo voy a aventar. Lo haces bolite. Y aquí lo avientas. Cada vez que Cranky está en el aire, dispara, güey. Entonces, es medio trampa. Y luego... Y el combo ganador es que agarras a Cranky y te vuelves a poner aquí. Y haces que lo avienten del otro lado. Y entonces... ¿En el mismo turno? Pues es que nada, es que moví a Donkey. Moví a Donkey, no he movido a Cranky. Entonces, a Cranky lo uso para que lo aviente de este lado. Y haga más daño de acá. No mames, no. Está medio fe. Justísimo, güey. Y luego le damos... Mira. Un chingadazo ya el... Rabbit Peach sirve generalmente... Mira, no da el canto. Rabbit Peach sigue siendo la badass que toda su vida... Sí, de hecho es como... Como que fue el personaje que más le gustó a la gente. Esto es como lo voy a detener. Ah, bueno. No llegan. Qué buenas rolas, ¿eh? Saludos a Kirko. Acá vamos a mandar... El tanquecito. Uh, volcán a verte, güey. Porque les va a mandar el chiburoncín. Chiburoncín. Uh, ah, ah. Ya los enmielé. Qué manos. Luego, con este Brody, lo que hacemos es aventar al pandita. El pandita es la que puedes cambiar por balón y la chingada, ¿no? Mira, primero activamos el ojo de Yayo. Así se llama. Es muy parecida a la habilidad de Mario y Luigi de que cuando algo se mueve, él dispara. Entonces lo activamos. Eso me fascina, güey. Me fascina porque en cuanto se mueve... ¿A dónde vas a ir? Ajá, entonces aquí les aventamos el granadón. Ahora tiene la habilidad vampiro donde chupo vida. Como se movió y le hice daño, le detemos dos chingadas. O sea, está OP. O sea, está medio OP y con... Pero estás a prozón. Con mi Brody Donkey Kong, lo que vamos a hacer es igual activar su... Tiene la misma habilidad que Cranky, de que si alguien se mueve, avienta la banana y activamos el sopetón. Y como yo los moví porque rebotaron, le pega con el plátano y ya. No, no mames, tú es que mega putiza, güey. Hay unos challenges que ahorita vamos a intentar hacer. Qué mega putiza, ¿no? Y aquí, nada, nos ponemos escurridos. Y tu tía cura, ¿no? Mi tía cura y le hace daño, pero como me adelanté... Mira, no se pueden mover porque... Estos están enmielados. Y estos Brody's son mis Summoners, mira. Pero él se movió. Vámonos. Me va a aventar Granadín. Probablemente me pegue al piso. Ya me pegó al piso. En Miela, ¿no? Vamos a darle velocidad rápida para que se muevan más rápido los Summoners. Con Rabbit Pitch lo que vamos a hacer es entrar al Tubini. Les damos unas barridas de... Ah, qué sabrosas son esas barridas. Y luego nos provocamos... Creo que de Neymar. Aquí, mira. Es barrida de Neymar. Velo, vela, vela, vela. Pum, pum. Puro Neymar. Ya nos damos a uno. Y luego ya nomás rematas de un chingadazo. Sí. O curas, ¿no? Puedes curar a tu alrededor. O curas, pero no me han hecho casi nada de daño. Aquí el chiste es acabar rápido el nivel, ¿no? También con Cranky puedes hacer barridita. Y luego te vas a la rampa, ¿o qué? No, las rampas son exclusivas de Donkey. Y él puede saltar entre rampas. Ahorita les enseñamos otro nivel. Aquí nos quedamos. Y le damos por la espalda. Que también cuenta, ¿no? Ah, no, pero sí se voltea. El asa en el mero. Aquí estamos medio P porque ya subimos mucho de nivel. No, tierra, qué injusto, ¿eh? Está injusto, pero vamos a hacer... Me siento que hayas sido tan O.P. Ellos no te hicieron nada. Pero rompí mi récord, entonces me siento bien. Lo hice en dos turnos de tres. No mames, pues claro que lo ibas a hacer bien. No me van a dar nada porque ya lo habías liberado. Te dieron ahí un fierrote dorado. Me dieron un trofeo. Vamos a hacer otro nivel. Es que ya están muy... Te digo que cuando uno ya tiene la maña... Avíntate algo de agua. Algo de agua. Vamos a bastarse. El jefe, mira, si quieres. A ver. Vamos a hacer el jefe de la recife. Ah, pero ya estás bien jalado, güey. Sí, pero... Es que también al principio... O sea, de hecho, desde el principio, la técnica de aventar a Cranky se vuelve O.P., güey. O sea, empiezas a fulminar a todo. Y luego Donkey avienta el plátano y es Boomerang y le pegas a dos o tres de... Vamos a quitar la cinemática. Este es un mini-boss. Y, por ejemplo, ¿tú en este DLC sientes que el chango sí se dibuja? Sí se dibuja. Sí. Sí. Ese es este... Dibuja... Lo que vamos a hacer es agarrar a tu tío otra vez. Ajá. Lejamos la rampilla. Que se barra, que se barra. No, Donkey no se barre. Ah. Pero, mira, vamos a pararnos aquí. Adelantamos un poco a Cranky aquí. Ya está muy cerdo eso. Que le dé a tu tío. Neta. Ya esas... Ya son unas mañas muy perras. Ya son mañas de... Mira, con Pitch, de Rabbid Pitch, alcanzamos aquí a darle un barridón. Ahorita enseñamos otra habilidad de Donkey que está bastante... Está bastante OP también. Le damos un chingadazo. No, pues te querías, Tierra. Muerto. Obviamente lo tronaste. Mira, con Donkey está la banana, pero como ese tiene Spudin, no le va a hacer nada. ¿La banana es como un boomerangzazo? Es un boomerangzazo y puedes targetar a tres enemigos. Y con tu tío le hacemos barridita. Ponemos... En la vista, acá atrás. Hacemos escopetaxo. De plexo. ¿Y ya? Y activamos habilidad especial. ¿Qué es la de que si se mueven? Si se mueve, este... Ponemos Spudin por cualquier... Ahí viene tu tío el jefe. Es un tiburoncín, yo. Ah, no. Me va a dar ahí un martillazo. Se me hace que sí te va a hacer el dulce. Nah, no hace mucho. De banano. De sweet love. Ay, acá hay uno de tu tío. Mira, aquí va Spudin. Yo activé banano. Se movió. En cuanto esto se movió. Ah, mira, pues no. Pues muy bueno que hayas puesto... Spudin. Spudin, Spudin. Porque si no, si te van a dar los dos chingadas. Mira, otra habilidad que tiene Donkey Kong es que yo puedo agarrar cualquier caja de estas. Ajá. Vale, va a parar aquí. Le aventamos un... Un cajonón. Sí, pero tenía él el de que si se morre. Tenía también la habilidad, pero bien. Puedo de aventar cajas. Le empujamos fuera del... Ah, mira. Ahí está. O sea, si le empujas fuera de los límites, también pierde daño. También le hace daño. Ajá. Donkey es un creído. ¿Por qué? Es increíble. Mira, lo que hacemos con Peach es... A ver, entramos acá. Salimos por acá. Y no alcancé a darle barriguita. ¿Qué cerdés, güey? A poner... Aquí. Lo decidiste mega random, tira. Es que los tubos extienden un poco el movimiento. Como pueden ser... O sea, está medio open. Le vamos a hacer un chingada. ¿Vale? Vas a ver el lopecismo que tiene... A ver si llega tu tío. Sí, sí llega. ¿Cuál? O sea. ¿Sí? Este tubín? No. Vamos a entrar... Este tubín. ¿Cómo le haces a la mamada, tira? Es que ve cuántos tubos puede entrar, güey. ¿Pero pa' qué, güey? No, pa' nada, pa' nada. Como me movió a Peach, lo que vamos a hacer... Sí, le vamos a dar el chingadazo. Y luego... Pues le haces un balazazo, ¿no? Ah, no, no está tan... ¿Ese era un... Si te paras junto a mí, te chingo? Sí. Lo vamos a poner aquí. Lo que hacemos es disparar. Recupero vida, porque tengo vampiro. ¿Soy? Ya, vente. Y luego, lo que hacemos con Peach es curar un poquito de... A la banda, ¿no? A la banda. No va a hacer nada. Y a ver si este funciona la dormidina. Tiene la habilidad de dormir a los enemigos, entonces pierden un turno, güey. No, no mames. Se durmió. Se va a mover este broder. Me va a dar una barriguitaza. No, no me dio barriguita. Mira, pues tu tío sí te está haciendo algo de pelea, ¿eh? Y otra habilidad que tiene Donkey Kong es de estos conejos que apenas van a salir, también los puedo sacar del suelo. Entonces, mira. Le aventamos un Conexaxo. Está medio... O sea, realmente se me hizo mucho más sencillo que la campaña principal por esas habilidades. No, la campaña principal sí se pone rudísima, güey. Ve, lo que vamos a hacer es la trampicha que yo te digo. Con tu tío, este Brody, lo que hacemos es... Checa. Le caemos barriguita. Barriguita a este Brody. ¿Solo puede ser una? Sí, con Cranky es una. Luego venimos con Peach a que nos aviente. Le caemos a todos. Y te los chingas a todos. Qué mega chingadaso. Y luego, primero antes de pegar con Abuelo, pegamos con Abuelo. ¡El Abuelo! Que la banana de Donkey tiene esa habilidad de quemar. Se le va a aventar a Donkey. No llega. Entonces, lo que hacemos es... Peach. Nos movemos para acá. Pero a ti, nale tierra. Vamos a... No, pues lo tronaste, güey. A ella no me le queda 14. Y lo escopeteaste porque se movió. Está bien, está bien. No mames. No, pues qué mega chinga, eh. O sea, y como avanzas muy rápido... Ve, rompí... Aquí sí voy a romper mi récord. Me van a dar mi trofeo de oro, güey. Y dinero. A ver, entonces... ¿Ya fuimos jungla? Ya fuimos jungla, ya fuimos mar. ¿No hay bajo el agua? ¿Hay selva? No, no hay bajo el agua. Hay selvicha. Ajá. Pero lo podemos poner... Mira, vamos a poner desafíos. ¿Qué es el desafío? Los desafíos son como challenges de... De que aguantes hasta cierto... No, hay una islita. Mira, acá están estos brothers. Hay una islita. Estos brothers están dormidos al principio del juego y son challenges. Entonces lo que hay que hacer es este... Vamos a hacer este. Hay uno que debe detener a los gordaxos. Hay unos nuevos conejos que cargan piezas de la lavadora y se las tienes que quitar. Y si ellos llegan primero, hay un conejo que trae todos. Y tienes que estar buscando a los conejillos que traen las piezas de lavadora. Me imagino que es un challenge. Ahí está. Mira, recupero las piezas de lavadora. Tienes cinco turnos para ganar. Estos ya son niveles que se desbloquean después de terminar la campaña. Hay muchas plataformas de salto. Entonces quiere decir que tengo que aprovechar a tu tío Donkey Kong para este nivel. Lo primero que vamos a hacer es... No, pues lo primero que agarras al güey y lo... Vamos a ver para dónde nos movemos. No, ya vimos. Vamos a experimentar algo. Vamos a llevarnos este conejín. Ah, la verga, ¿por qué se puede trepar? Ah, Donkey tiene esa habilidad de treparse este... ¿Donde quiere? Donde quiera. No, pues qué rotísimo. Y luego aventamos este conejo aquí. Ajá. Y se puede llevar cualquier cosa, güey. Las cajas de madera se las puede llevar también. O sea, neta, es un personaje muy bebé. ¿Y todo lo hace bola? Uh, ¿viste cómo le pegó a Catipo Volleyball? Y ve, le aventamos. No tenemos visión, pero mira. Tocamos los tamborcitos. De Donkey Konga. Y es como para atraer a los enemigos. Y sí son los de Donkey Konga, güey. Y ya teniendo la cerca le das un chingadas. Pero primero aprovechamos. A ver si nos sale, eh. A ver si se puede meter. Uf. Ahí te va. Primero traemos a tu tío. Hacemos que tu tío. Aviente el balazo. Aviente hasta acá. Mira. El chiste es ir avanzando unidades para que. Ir matando con esos lo más rápido posible. Ya nos tronamos a este Brody. Luego. Se puso Vinge loco. Entramos con tu tía. También la vamos a aventar. Para que. Llegué medio lejos. ¿Ella no hace el ataque? No. Pichu no. Ponerla por acá. Y le damos. A este Brody. No. Le lanzamos acá. Tiburoncín. Uf. Ah. Nos lo tronamos. Luego. Con tu tío. Hacemos. La Mako de Tiburoncín. Acá hay otra pieza ahí. Si alguien se mueve. ¿Dormimos o si alguien se mueve le damos chingadazo? Eh. Chingadazo. Y acá este pobre le tocó en la cara. Un melee attack de Donkey. Imagínate un cachetadón de Donkey. No. Un cachetadón de Donkey. Que hiciste de escuadro. Te revienta el hocico. Este. Este Brody. Va. Como lo movimos. Vamos a disparar. Empujar. Va a recoger las piezas de lavadora. No. ¿Huyó? No. O sea. Están huyendo de que. Ya. Recogió una. Recogió otra. Recogió otra. Pero nos conviene que estén juntos. Para que cuando los matemos de un golpe a todos. Y les avientes ahí el escopetazo en el aire. Les avientamos el escopetazo. Primero es avanzar un poco a Donkey Kong. Estás lejisísimo. No. Pero mira. Mira. Este, este. Usamos plataforma. A ver. A ver. Tuve un alambre nos lleva. Uf. Mira esto. ¿Ya viste? ¿Cómo puedes ir avanzando con Donkey? No. No mames. O sea. Montones. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí con Donkey es. Es abusivo. ¿Cuánto puedes avanzar? Y aventamos a tu tío. Aquí. No. Pues seguramente va a tronar ahí. La regué porque debería haber recogido esa pieza de la lavadora. Pero en efecto. Ahorita lo regresamos. ¿Qué? 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 No. ¿Cómo subimos aquí? Ah, no, con esa solo puedo con donkey. Ya subimos, tampoco nos conviene. Ve, Peach está medio atorada porque no hay forma de avanzar manualmente. Acá. Mira, aquí en la esquinita. Dejamos a tu tío el de abajo. ¡Pum! Y esa habilidad de que lo empuja también... Es del arma, es del arma. Luego con tu tío, primero damos la barridita. Recogemos esta. Segunda barra. Recogemos esta. Ah, no solo puedo recoger una por turno. No, con tu tío nomás hay una barridita. Acá, no. Él recogió todas. Le damos un escopetazo. Ese fue un verdadero escopetazo, bro. Y con tu tío donkey, lo que hacemos es... Me activamos este. Por si... Porque le vamos a hacer burn. Entonces cuando se esté quemando... Y se mueva. ¿Cuál es el plátano que trae? El último. No me contagies. Y solo queda un conejillo. Y con tu tía... Está lejísimo. Este brother no hizo nada. No hizo nada. Pero tu tía está cerca. Entonces... Tenemos aquí un... Un barridón. Y luego escopetazo en la cara. Mira, le damos en la cara. Con... 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 Con Armisha. Sí, lo matamos. Armisha. Va a caer la pieza abajo. Que nos conviene. Porque vamos recorriendo todos de... Y para recogerla tienes que pararte ahí a huevo, ¿no? Sí. O sea, no son como las monedas que simplemente las recoge. No, acá es... Es manual. El cotorreo. Entramos. Chance. Vamos a aventar. No mames. Ya estaría muy tumbado. Tierra. Pero ya. Para que hacemos todo. Gran recorrido, ¿eh? Ahí llega. Donkey of Inter. Ya nada más queda ahí enfrentito. Ahí viéndola de cerca ahí. Y con tu tío Donkey recogemos esta. Porque ya nada más queda en esa y la otra, ¿no? Podemos venir acá. O sea... Pero voy a hacer una prueba. A ver aquí. No llega. Falta solo esta de acá arriba. Bueno. Y quedan dos turnos. Ya vamos. Ya no hay enemigos. Entonces solo es cuestión de venir a... A recogerla. A recoger cosas. Y nomás dar recorridos así, mira. Darle vueltas. No sale tan lejos. Falta una pieza, ¿no? Sí. Ahorita la recogemos con tu... Con abuelito. Abuelito, dime tú. Está, mira. Con tu tío abuelo. Y una vez que... Ah, ya te lo hagas completar. Oye, entonces... ¿Cuántos mundos son, güey? Ahorita se los volvemos a enseñar. Son cuatro munditos. ¿Y cuánto, tierra? ¿Cuánto? Veinte dólares. Veinticinco dólares creo que cuesta esta expansión. Unas... Yo me la venté como en unas siete horas, más o menos. ¿Crees que sea inminente un lanzamiento físico con todo? Debería de salir. Salió una Complete Edition, pero trae nada más el código. No trae esto dentro del cartuchito. Es una versión... Es una cajita dorada. Y lo otro también trae su propio museo, güey. Tal y como estaba en la primera entrega. Me faltan unos próximos de los challenge. Pero trae el arte conceptual. Ah, qué chido. Un ronger. Qué bonito es ese. Está bien bonito. Uf. Ese pianito. Ahorita a ver si vamos al pianito. Hay un pianito que puedes usar. Me falta... Ah, también trae unos homenajes ahí de repente a... Ya ves que los Rabbids como que en el escenario están haciendo cosas. Trae homenajes. Me falta una. Luego por acá están las rolas. Trae todas las rolitas. Trae también los modelos en 3D. Es que Rabbid Peach vela, güey. A ver, tú el chango agarrando la banana. Qué suave se dibuja, eh. Ahí está. También qué gran detalle eso de las luces que vienen de varios lados, güey. Está tu tío. Que tu tío usa a la rumba. Porque al principio hacen un chiste como... Oye, este ruco camina muy lento. Y entonces el güey decide agarrar a la rumba y la convierte en su propia este... Que lo lleve. Que lo lleve. Estos son los brothers que roban las piezas de lavadora. Están de la chingón, güey. Se ve que no tienen ni idea, güey. Yo le puse a Jesse James a estos brothers. ¡Jesse! Están los gordaxos. Es que ve ese humor, güey. Es un humor muy... Es súper guácala. Están estos brothers que traen como sus disparadores en las muñequitas. Este es el primer... Uno de los jefes. Ah, ese está cool. Uno de los escudines. Los invocadores o summoners. Está el que vimos a Tiburoncín. Tiburoncín está bien chido. Sí. Gran diseño. Gran diseño. Los matuteros, que son los que... Se supone que estas bananas se contaminaron con la lavadora y por eso se poweropean los rabbits. Y aquí no lo hemos desbloqueado. Y ya tenemos todo. Y tenemos la islita. Y la islita, ve, acá hay más challenge. Se abren hasta el final del juego. Estos brothers al principio están dormidos. Y entonces te dicen, ¿quién sabe por qué están dormidos? Y ya que acabas el juego, te mandan un mensaje de... Ah, se despertaron, velos, a ver. Pues fíjate, tierra, que me convenciste y... Aquí te convencí, mira. Y voy a entrarle. Acá es lo que... Son los cofres que me faltan allá atrás. Pero imagino que está avanzando los... Y está, este... Pues ya saben, este es un juego exclusivo del Nintendo Switch. Pero es uno de los, este... Yo diría que es de los underdogs. Es de los underdogs, pero este... Mario & Rabbids Kingdom Battle es el juego más vendido de Nintendo Switch. O sea, en... ¿Por un third party? Por un third party. O sea, es el juego de third parties que no publica Nintendo. Pero me refería a que lo de Donkey Kong como que pasó desapercibido. Es que salió justo en medio en E3. Y entonces como que... En E3 hubo como un reminder porque iba a hacer un concierto bien bonito con Grand Gear Hub. Ajá. Pero como que la gente ignoró este DLC. Y la neta, está bien chido. Al juego le han metido mucho más cosas. Mira, podemos regresar. Acá. El juego tiene multiplayer, güey. El juego tiene multiplayer. Puedes jugar con tus compas, hacer partidas. Mira, en modo versus. O sea, tiene muchas cosas, güey. Oh. Tiene unos DLCs. El contenido descargable aparte de esto que ha salido. Se los enseñamos. O sea, tiene este que es el Donkey Kong Adventure. Creo que ya nada más. ¿Pero falta otro? No. El Season Pass acaba hasta aquí. Oh, ya. Pero antes daban armas y la chingada. Puedes comprar algunas armas. Había unas armas que venían en... Cuando comprabas el día uno, venía una hojita con un código con armas. Creo que están ya también en la eShop. No. Y está el modo historia principal. Que ya no le he terminado. Sí, pinche tierra. No, pues ya saben. Si le van a entrar a... Es una opción bastante completa. Es un juego bastante completo. Y ahorita está mucho más barato porque ya tiene casi un año que salió. O sea, salió como por septiembre. Si ustedes le entraron tarde al Nintendo Switch, tal vez no les tocó. No les tocó. Mira, aquí ya te dicen DLC. O sea, ya esta es la campaña terminada. A veces se me olvida lo bonito que está este juego. Pero la neta está chingoncísimo. ¿Tú no trajiste ahí a Pitch, verdad? No. Al final usé también a Mario y Luigi. Ojo, pues si le entraste rudo. Porque la neta sí son... O sea, los poderes que tienen Rabbid Mario y Rabbid Luigi son bastante OPs y los últimos Challenges están bastante difíciles. Yo no he podido pasarlos. O sea, sí son bastante... Acá tiene referencias a Bowser Jr. Qué chido. Súper recomendado. La neta, el Donkey Kong Adventure y recomendado el juego en general. Si no lo tienen, pues vean esa bala con calzón. De hecho, le hicimos bastantes gameplays al principio. Hicimos reseñas, le hicimos dos gameplays. Vean, aquí me falta... Ah, mira. Nos callaron en los cinco. Este tarot. Güey, si neta vendieran este tarot. Qué chido está. Estaría increíble. Qué chido está. O sea, realmente este juego le dediqué... El arte de Rabbid Peach es diferente. Le dediqué bastante... Le metí casi todo. Le saqué casi el 100. Así me gustó muchísimo. No, pues ya ahí tienen la recomendación del Buen Tierra. Y pues gracias, Terecha. No, gracias a ti por acompañarme en este gameplay donde mostramos un poquito de lo que fue la expansión de Donkey Kong Adventure para Mario & Rabbids. Kingdom Battle. Así es. Esto, güey. Les mandamos un saludo. Cuídense mucho. También suscríbanse. Si ustedes tal vez tienen un amigo que consume videojuegos y no conoce Bar Kid, de qué recomiendenle. Con el parcel del canal. Denle like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios de qué más les gustaría ver en el canal. Si les gustó este gameplay. Si ustedes lo entraron a Mario & Rabbids. Ahí déjenos sus opiniones. Ya está. Cuídense mucho. Yo soy Asher. Y por supuesto. Phone Aloud. Bye. 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 Bye.